En el próximo capítulo. La única manera en que me puedo comunicar con mi difundo marido es con esto. Bebé, Cristian, dile. Dile que estás aquí, mi amor. Nada ni nadie nos va a separar. No es un muñeco, entiéndanlo. ¿Por qué no entienden? Es Cristian, no es un muñeco. Es Cristian, Cristian está ahí. Laura, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Canal 5, El Líder. El Líder en Entretenimiento Me contó que no tenía... El zancudo aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el zika, el dengue y el chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el zika derrotar, los craderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Tu corazón, el de tu auto, tu potencia, la de tu auto. Es importante cuidar la salud de tu auto. Por eso el doctor, yo curo su coche. Te receta usar camisas y pistones originales Toto. Adquiérelos, solo en Autorepuestos. Nuestro personal calificado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos. No aceptes imitaciones. Compra productos originales Toto, con garantía de fábrica, solo en Autorepuestos. Distribuidor exclusivo en Honduras. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Autorepuestos, mucho más que repuestos. ¿Sabes a dónde llevo al Olimpia? Aquí y aquí A toda hora En cualquier lugar Olimpia al 0024 ya Cuando algo es bueno Se recomienda de boca en boca Tío Nacho se recomienda De pelo en pelo Mi hermano me dijo, usa el verde, es buenísimo A él le funcionó muy bien para la caída A una compañera de trabajo la veía cada vez más rubia Le pregunté cómo hacía Gracias a ella descubrí Tío Nacho Aclarante La extraordinaria jalea real de Tío Nacho Y sus poderosos ingredientes naturales Son capaces de nutrir el corazón de cada fibra Para un pelo sano, fuerte y resistente Esto va de pelo en pelo De pelo en pelo, sorpréndete tú también con Tío Nacho Coge 5 El medicamento de origen natural que te ayuda a aliviar la colitis Ahora con un 20% de descuento Coge 5 Alivia los 5 síntomas de la colitis Miércoles Estos aretes Fueron un regalo de mi padre Por lo menos esto me llevaré como recuerdo suyo Aquí está el nuevo gobernador ¿Zack? Estos aretes fueron un regalo de mi padre Entrégalos de una vez Robar riquezas del rey no es un crimen grave Mi amor Dime qué haces aquí Calma El rico y Lázaro Miércoles 8 de la noche Por canal 5 El líder De cuna humilde Justo Leal Y aventado Buenas gracias licenciado Hasta luego Mucho Estudió leyes pero su vocación también era Ser directo Sin dudas No hay derecho señor juez Yo le suplico Que al tomar en consideración Las atenuantes del caso Y se convirtió en el defensor de los pobres Un quijote sin mancha Su película con Mario Moreno Cantinflas Sábado a las 8 de la noche Por canal 5 El líder Es muy importante informar el quién, cómo, cuándo y dónde Porque nosotros profundizamos en el por qué Se trata de entender las noticias De entenderlas juntas Porque donde mires siempre habrá una historia Que te impacte, te inspire o te cambie la vida Pero tienes que saber por qué pasan las cosas para entender la noticia Porque tu historia es nuestra historia DN5 Dominical Domingo a partir de las 6 de la tarde Por canal 5 El líder Alejandro y Manuel se conocieron en High School Cuando todos descubren que H2O tiene el gas justo para acompañar las comidas Nadie descubre cómo te fue en tu clase de manejo H2O, perfecta para las comidas Porque el ahorro de verdad está en nuestros miércoles de frescura En La Colonia Tenemos los mejores precios para ti Bandeja de dos pollos rellenteros Frescos Libra 25.20 Tajo de cerdo deshuesado Libra 49.30 Carne de cerdo para asar Libra 49.95 Longaniza Kimbi Libra 29.95 Jamón de pollo norteño Libra 51.15 Ofertas válidas solo hoy 13 de marzo En nuestras 49 tiendas a nivel nacional La Colonia Acá te queremos Cuando me reconocen en la calle me dicen Te ves igual a cuando estabas en mis Costa Rica Yo trato de llevar el paso del tiempo lo mejor posible Por eso me cuido con una muy buena crema antiedad Y esas arruguitas tan incómodas se notan menos Cicatricure crema antiedad combina el Biopeptid Regen Con los más extraordinarios ingredientes naturales Creando así una nueva y potente fórmula Aplícala en escote, cuello y cara Para suavizar arrugas Reafirmar el contorno facial E hidratar hasta 24 horas Estás a dos meses de verte dos años más joven Con Cicatricure crema antiedad Oye, pero su expediente no tiene nombre Es un nombre desconocido ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo encontraron tirándolo en la calle Vaya que sí estás contenta, hijita Es que estoy muy ilusionada En especial con este paciente Inspira, ay, como ternura, no sé, raro Hay alguien que comenzó a gustarme ¡Cuánto me alegra! Eres mía, Ángel Sara Por lo mismo tengo que ser sincera contigo Yo no creo que entre tú y yo pueda haber algo La Rosa de Guadalupe Estelar Por todo lo que tenemos Sí, trabajan mucho para gastarlo en esta enorme casa Que tiene una casa de huésped Blackish, sábados 12 del mediodía Por Canal 5, El Líder Mañanero nos vemos este jueves de hombres Y atención con el tema Que ya está en nuestras redes ¿Qué es lo que las mujeres nunca aceptarán de los hombres? Y para discutir este enigmático tema Estarán con nosotros los locutores de la XY 90.5 Leo Igler y DJ Bimbo Participe usted también Y nos vemos este jueves de hombres Que dice Elegimos amar Empieza un día fabuloso Con un lindo despertar Empieza un día fabuloso Activemos la textura en nuestra casa todo el día Fragancia concentrada, hogar feliz Fabuloso hace feliz a tu nariz Para llegar a cosechar estos cafés Tuvieron que pasar muchas cosas Haber nacido en esta tierra pródiga Cortar los mejores granos en las montañas más fértiles Con las manos laboriosas de miles de hondureños Únicos, amigables, fuertes, enérgicos Como el mejor café Hoy el mundo descubre el café hondureño Como uno de los mejores En Café El Indio Lo sabíamos desde 1933 Tradicional o gourmet Café El Indio El mejor café de Honduras Nixon, el tratamiento masticable Que alivia las molestias de las hemorroides Desde adentro Ahora con un 20% de descuento Con Nixon, me siento en las nubes ¿Sabías que el dolor es causado cuando un nervio se inflama? Ultravengué con lidocaína y naproxeno Es un revolucionario alivio En solo unos minutos Anestesia desinflama los nervios inflamados Bloqueando el dolor Ultravengué detiene el dolor Ultravengué es el dueño de mi espalda Y de mi cuello Brazos, piernas, hongbros Coge 5 El medicamento de origen natural Que te ayuda a aliviar la colitis Ahora con un 20% de descuento Coge 5 Alivia los 5 síntomas de la colitis Sábado A ver, espérate ¿Cómo que nos están mintiendo a todos? ¿Por qué? Sé algo Algo terrible Que nadie más sabe ¿Para empezar una nueva carrera? Sí, mamá Excelente Escuche, nos están mintiendo a todos Nos mienten constantemente Ámbar No es Solvenson Soy Luna Sábado 4 de la tarde Por Canal 5 El líder Usted no puede entrar así Esto es una embajada Yo no creo que la señora Quiere que esto se convierta En un incidente diplomático Entre dos países ¿O sí? ¿Qué pasa, doctora? ¿Garañón la sigue molestando? Sí Y amenazando ¿Sabía que su trabajador Trasegaba droga? ¿Según usted ¿Por qué cree que murió? ¿Esto qué es? ¿Un interrogatorio? El Señor de los Cielos Nueva temporada Por Canal 5 El líder Odio a las cucarachas Y a la gente Con malos modales Eres tú Eres tú Mi maestro de actuación ¿Te gustaría tomar Tu primera clase? Sí, maestro Por aquí Por aquí Le echaste a perder Super X Segunda temporada Sábado Una de la tarde Por Canal 5 El líder El reino más poderoso De la tierra Tendrá el rey que merece Llegó la hora Esta traición Desatará la ira De Dios Babilonia se convertirá En un montón de ruinas Si continúan pecando Adorando falsos dioses Así dice el Señor Iniciará la gran batalla Entre el poder Babilonia seguirá siendo El reino poderoso Que siempre fue Y seremos aún más grandes Y la gloria ¿Qué haremos ahora, Daniel? Lo mismo de siempre Seguir las órdenes de Dios Una majestuosa serie bíblica Que no te puedes perder El rico y Laza Lunes a viernes Ocho de la noche Por Canal 5 El líder Aunque lo pintes Lo tapes O lo ocultes El hongo está ahí Y avanza Mejor usa Unesia Lima la uña Y aplica Unesia Por la mañana Y por la noche Su fórmula Antimicótica Penetra hasta la base De la uña Para ayudarte a eliminarlo Tu uña nace sana Y tú solo vas cortando La parte enferma Ahora sí Porque Unesia Es el reparador de uñas Nuevo Jabón Asepsia Carbón Su exclusiva fórmula Absorbe la grasa Mientras remueve toxinas Y purifica poro a poro Tu piel Jabón Asepsia Carbón Rápido Asepsia Te entregamos Nuestra bandera Te llevas Un abrazo Y todo nuestro apoyo Toda la fe Que nos dibujarás Una sonrisa Y que pondrás A Honduras En lo más alto Desde ya Nos sentimos Muy orgullosos De tener buenos atletas Grandes hondureños Que nos inspiran A ser mejores Televisentro Y emisoras unidas Apoya con todo el corazón A Olimpiadas Especiales De Honduras En Abu Dhabi 2019 Jueves de fútbol En la liga Cinco estrellas Olimpia Se verá las caras Con el maratón En esta jornada De clásicos Los verdes Vienen de ganarle A Platense Y Olimpia De vencer Al Honduras Progreso Cuatro puntos Los separan En el primer Y segundo lugar Olimpia Versus Maratón Nuestra antes A la inicia A las 6.30 De la tarde Deporte SI Somos Deportes Televisentro La casa de la liga Cinco estrellas Sábado ¿A dónde viajarán Ahora estos güeyes? Oye, Márgara Siento que nos falta algo Creo que estamos En gusto ¡Chabacos! ¡Se vive el rock and roll! ¡El rock and roll es un deporte! ¡Practícalo! ¡Practícalo, Brian! ¡Sácanos de aquí! La parodia Sábado 2.30 de la tarde Por Canal 5 El líder En el próximo capítulo No seas boga, Julia En la escuela No te han dicho nada Sobre la menstruación ¿La qué? Tu prima Ya es mujer Muchas felicidad No, ¿por qué me felicitas? Ay, pues porque ya eres mujer Ya puedes dar vida Como dice el dicho Lunes a viernes 12 del mediodía Por Canal 5 El líder Sábado Corre Tú eres mi única debilidad, mamá Y yo soy la tuya La legendaria Quake Oye, eres... Más bonita en persona Y más mal Quiero acabar contigo No puedes intentar ¿Eh? Agentes de John Sábado 5 de la tarde Por Canal 5 El líder ¡Practícalo cerrado! ¡Practícalo cerrado! ¡Practícalo cerrado! ¡Practícalo cerrado! ¡Practícalo cerrado!